Me has encontrado después de una larga travesía Como el que encuentro un talismán en una cueva secreta y perdida Es mi cuerpo, el pergaminio en el país y de lo posible En donde tú y solo tú a la madre me llevas a lo increíble Y es la llama que no se muere y que no llena de pasión Que descarga cada espacio de mi mente Uno a uno tus besos desnudándome el corazón Es un calor delirante que va marcándome por dentro Que enciende los motores de mi cuerpo Y es la mujer que con su locura enciende mi vida No existe el tiempo Cuando tus manos acarician mi cuerpo Cuando tus ojos me miran Se detiene mi mundo por completo Es la llama que no se muere y que no llena de pasión Que descarga cada espacio de mi mente No a uno tus besos va desnudándome el corazón Es un calor delirante que va marcándome por dentro Que enciende los motores de mi cuerpo Y eres la mujer que con su locura enciende mi vida Y eres la mujer que con su locura enciende mi vida